Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias S&N. Hoy viernes 4 de febrero les informa Oliver Balbuena. Por supuesto agradecidos de todos ustedes que nos siguen aquí en el país a través de Colorvisión y en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque la reciente desaparición de al menos cuatro vanilejos que iban a bordo de una embarcación que supuestamente zozobró en las Bahamas pone en evidencia la ruta migratoria que, aunque vieja, ha sido poco investigada y controlada por las autoridades, llenando de intranquilidad a familias de ese municipio. De acuerdo con los familiares de los viajeros, ellos partieron a Bahamas con documentos legales. Iniciamos con eso porque Wilkin Romeli Méndez, por ejemplo, tramitó la visa electrónica para entrar a Bahamas aquí como lo ven el 23 de septiembre del año 2021. Originalmente tenía boletos de avión, pero un viaje redondo para salir el jueves 18 de noviembre del Aeropuerto Internacional de las Américas a Providenciales en las Islas Turcas y de ahí entonces a Caicos. Luego tomaría otro a Nassau en ese mismo día. Siguiendo con la información, sus reservaciones de reservas seguirían en la ruta inversa el 27 de noviembre. Según sus familiares, el viaje se retrasó. Además, Méndez Pérez contaba con una reservación en el Hotel Holiday Inn Expressing Suits en Nassau durante ocho días. Todo esto en la capital de Bahamas. Tenemos a Jaycee Capellán con más. Con dolor y angustia, la señora Juana Pérez recuerda cómo su hijo Wilkin Romeli Méndez Pérez le decía que iba a celebrar los 19 años que cumple este viernes. Tras indicar que su hijo Wilkin aún está vivo, Juana pide a las autoridades iniciar la búsqueda del joven que salió del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia las Bahamas y desde donde abordó la embarcación que supuestamente naufragó en ese archipiélago el pasado 22 de enero y que alegadamente pretendía llegar hasta Estados Unidos. Y yo le decía a mi hijo, ya no te vayas por ahí. Sí, Dios me va a cuidar, mami, Dios me va a cuidar. Yo voy a celebrar mi cumpleaños allá con Dios y con mi hermana. Porque es mi hijo, padre, porque yo no sé nada, nada de nada, yo no sé nada. La angustia también es incesante en la casa de Josefina Nidia Paniagua, madre de Maritza Estefanía Paniagua de 31 años, otra vanileja oriunda de la comunidad escondido que estaba en la embarcación de las Bahamas con el objetivo de llegar hasta el país norteamericano para mejorar la calidad de vida de sus tres hijos y familia. Uno quiere salir adelante porque aquí en este paisito viejo que uno tiene, uno no sale a superación alguna de ninguna manera. No vale que uno quiera trabajar, que uno trabaje como quiera, no es nada, nada. Los familiares de Maritza Estefanía contaron que desde que ella salió del país, también por el Aeropuerto Internacional de las Américas, siempre mantuvieron comunicación con ella hasta el sábado 22 de enero. Asimismo, los familiares de otro vanilejo, Junior Pascual Santos, de 49 años, contaron que este les había dicho que iría a trabajar a la capital y no fue hasta que perdieron comunicación con él que decidieron llamar a su esposa que reside en Estados Unidos, quien les contó que había viajado hasta Bahamas para intentar llegar hasta Estados Unidos por tercera ocasión para reunirse con su familia. Si se encuentra el cadáver que nos lo hagan llegar, porque imagínense, esa es la única evidencia que nosotros tenemos de que sí está y la conformidad de que por lo menos le demos criterio a la sepultura. Según los parientes de los desaparecidos en el archipiélago, estos salieron en vuelos directos hasta las Bahamas para desde ahí iniciar por el mar la travesía que esperaban los ayudar a progresar. Jaycee Capellán, Noticias SNN. Seguimos con el tema porque el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió este viernes parte de los familiares de los dominicanos que viajaron desde Baní hasta el archipiélago y luego supuestamente abordaron una embarcación que según las informaciones, sosobró cuando se dirigía hacia los Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX informó que la entidad se mantiene en contacto con las autoridades estadounidenses. A la fecha hemos podido mantener contacto con cuatro familiares de personas que pudieran estar entre las posibles víctimas del naufragio cercano a las costas del estado norteamericano de la Florida. Estamos hablando de tres hombres y una mujer, tres provenientes de la provincia de Peravia y uno proveniente de lo que sería el Gran Santo Domingo. Dado que hasta el momento no hemos podido recibir confirmación de las autoridades estadounidenses, diga que el Departamento de Estado y la Guardia Costera, no podemos confirmar sus fallecimientos, por lo contrario, deben seguir siendo considerados como desaparecidos. El funcionario dijo que investigan si los dominicanos habrían entrado de manera legal a las Bahamas. Y a propósito, el presunto coyote que organiza viajes de migrantes hasta las Bahamas rompe el silencio y habla en exclusiva con Noticias S.N. sobre la falla de la travesía que terminó en tragedia. Tenemos el relato de Amalis Dipré desde la clandestinidad más adelante. Mientras el temor se apodera de los residentes en zonas vulnerables de Santiago y otras regiones del norte del país debido a la continuidad de las lluvias que amenazan con volver a generar inundaciones y desbordamientos de tierra, los organismos de socorro advierten incluso con posibles deslizamientos. Luis Manuel Baez tiene los detalles. Los organismos de protección civil en Santiago advierten que de continuar los aguaceros podrían producirse deslizamientos de tierra que puedan colocar en peligro a quienes residen en esas variadas. Santiago cuenta con 52 zonas de alto riesgo y donde las familias que las habitan temen ante el deslizamiento de tierra que puedan producirse debido a la continuidad de los aguaceros. Ahí hay que salir corriendo de aquí, usted, y con un miedo que se duerme aquí. Y allá donde es la casa donde yo vivo, todo se me moja. Nos debemos con la familia de durmiendo de noche, tiene que salir con el yo caigado. Aquí no hay ayuda para nadie porque aquí hace desde 70 luchando y nunca hay nada para nosotros. Zonas como Hoyo de Bartola, Cañada del Diablo, Gurabito, Las Cayenas y otras, sus residentes dicen estar atento ante la crecida del arroyo Gurabo. A pesar de que en la provincia de Santiago no hay familia desplazada como consecuencia de las lluvias, aquí la defensa civil informó en el día de hoy que tiene disponible alrededor de un centenar de refugios. En Santiago, Luis Manuel Baez, Noticias S&N. Alrededor de 10 millones de pesos solo en raciones alimenticias fueron entregadas a las familias afectadas por la lluvia de Montecristi, informó este jueves la directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Enríquez. En comida era alrededor de 10 millones de pesos que entregamos y que entregamos a todo y cada uno, sin excepción. Se llevaron colchonetas, se llevó agua, se llevaron mosquiteros y se llevó COVID. Al ser abordada por periodistas, la funcionaria dijo que continúan realizando levantamientos para identificar a las familias que lo perdieron todo debido a las precipitaciones. Bueno, y por las fuertes lluvias registradas en el país en la última semana, el Centro de Operaciones de Emergencias informó este viernes que 257 personas permanecen desplazadas y tenemos a 63 viviendas afectadas, 12 fueron destruidas, así como una carretera que quedó fuera de servicio. Tenemos también desplazados, 257 ya lo mencionamos, y los acueductos afectados son 18. Producto de ahora está incidiendo una vaguada sobre el territorio dominicano que podría provocar crecida de ríos, arroyos y cañadas. La institución mantiene 17 provincias en alerta, de las que se encuentran 8 en amarillo y 9 en verde. Además, dispusieron colocar banderas rojas de prohibición al uso de playas por oleajes anormales en Puerto Plata. Iniciemos con las alertas amarillas. Aquí tenemos a Santiago, Espaillat, también La Vega, Monseñor Noel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná y Ato Mayor. Por otra parte, las provincias en alerta verde, Monte Cristi, Mauval Verde, Puerto Plata, también Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y también el Ceibo. Cambiando de información, en medio de grandes expectativas de sectores vinculados al transporte, el Consejo Económico y Social desarrolló este viernes la primera reunión en la que dejó instalada la mesa temática para iniciar los debates, todo esto sobre las propuestas que contienen soluciones viales emanadas del gobierno en el marco de la sexta reforma gubernamental. Vladimir Núñez nos amplía esta información. El gobierno tiene una deuda social, fueron las primeras palabras del director del INTRAN, Rafael Arias, quien se mostró confiado de que en esta ocasión el país tendrá una transformación del transporte. Y que ustedes como actores sociales, tanto de los partidos políticos como de la sociedad, no vinculadas a los partidos, tendrán la oportunidad de expresar en ella sus acuerdos, sus diferencias, para que como sociedad en su conjunto podamos definir una política acorde a lo que como país merecemos. Una de las principales preocupaciones que tiene el sector de los camioneros es el congestionamiento del tránsito en las principales avenidas, expresó el presidente de FENATRADO. Nosotros estamos embarcados en una primera etapa de fortalecer todo lo que se llama transporte colectivo, que eso viene a resolver esa gran dificultad que tenemos allá afuera en toda la calle de las grandes ciudades y ya fortalecido el transporte colectivo, entonces en el camino veremos a ver todo lo que se pueda hacer para lograr mejora en el tránsito. También la Confederación Dominicana de Taxistas expuso sus preocupaciones y su presidente prometió presentarlas en el diálogo. Para que en ellas lo que emane de este acuerdo, del diálogo social, pueda ser implementado por las autoridades, para que no sean transformaciones en el área, sino que sean transformaciones realmente que vayan con contundencia. La transformación del transporte es la sexta reforma de las doces que prometió llevar el gobierno a la mesa de discusión. Al presentar la metodología de trabajo, Santiago Zamora, que representa a los taxistas turísticos, fue escogido por el pleno del Consejo Económico y Social como co-coordinador de transporte y la próxima reunión quedó pautada para el 18 de febrero. Vladimir Núñez, Noticias S&N. Gracias Vladimir y cinco aspirantes a precandidatos a la presidencia por el PLD firmaron un acuerdo para hacer una consulta a las bases en que se determinará cuál de ellos recibirá el apoyo de toda la organización política. El secretario general, Charlie Mariotti, afirmó que el pacto será refrendado el próximo domingo por el Comité Central sin que eso limite las aspiraciones de otros dirigentes. El convenio conocido como el Comité Político involucra a los aspirantes a precandidatos al salario presidencial, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Maritza Hernández y Karen Ricardo. Quien obtenga el mejor resultado, ahí nos pondremos todos detrás, de cara hacia el proceso del 23. El acuerdo es que si usted ganó la consulta, nadie podrá quejarse de que usted no tenga detrás todo el liderazgo del partido para que usted gane las elecciones. La consulta se hará en octubre de este año como paso previo a la selección del candidato presidencial para las elecciones del 2024. Encargada de organizar la consulta es la dirigente Alejandrina Germán. Por supuesto, estas y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestra página web noticias.syn.com, todo organizado y seccionado de forma que encuentre rápido y ágilmente sus informaciones. Además, también está nuestra cuenta de Instagram, arroba syn24horas. Por supuesto, toda nuestra información en las redes sociales fácil de alcanzar.